¿Cómo están? Mi nombre es Priscila, soy la astróloga de Los Astros Dicen y quiero contarte que este sábado 7 de diciembre, estés donde estés en el mundo, vas a poder participar de una clase especial, que es una clase de todo lo que vamos a vivir en el 2020. Es una clase de tres horas, donde vos vas a poder tener acceso durante todo el año a esta clase y va a ser una herramienta clave para que vos puedas saber qué esperar en este año. Además, si vas a estar online participando conmigo, vas a poder preguntarme cosas puntuales de las que estamos hablando según tu carta. Voy a tener a mano tu carta si participas en el taller conmigo y si no podés estar presente, no te preocupes porque vas a recibir un link donde vas a poder saber todo lo que vas a estar por vivir en el 2020. Es un año muy importante, es un año muy desagigante y va a convenir, como digo yo, saber qué hacer. Es un taller donde te voy a pasar fechas de todo. Fechas de en qué momento hacer determinadas cosas, en qué momento podemos estar más confundidos, en qué momentos o semanas o meses más de bloqueo, días que no conviene avanzar, días que nos conviene firmar, días que sí conviene, cuándo no conviene casarse, muchas cosas que durante el año voy diciendo y me dicen, pero cómo no la supe antes, cómo, bueno, ahora no faltes a este taller porque te va a ser una herramienta clave para manejar todo lo que tenga que ver con tu día a día. Así que te espero, escribíme a losastrosdicen.com y te voy a dejar acá el link para qué, para que puedas acceder directo y puedas participar de este importante taller. Te espero. Chau, chau. Chau.